¡Hola Pipis! ¡Hola Pipis! ¡Hola Pipirulis! Bueno, acá están nuevamente nuestros amiguitos, los abatones animales. ¿Qué hacés Damián? Nada. Cortate bien Damián. Me vine de verde para estar camuflado entre los animales en la selva. A él lo van a agarrar enseguida, pero bueno, a mí no. Bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por los sobres o por la lata? ¿Sobre lata, sobre lata? Lata. ¿Lata? Sí. Vamos a abrir la lata a ver qué trae. Porque ya sabemos, ¿no? Pero bueno. Siempre da emoción, si uno puede abrirla, abrirla. ¡Dios mío! ¿Crees que lo haga yo con los guantes? ¡Qué malo! Ah, por cierto, tengo algo muy importante que decirle a todos los Pipis que nos siguen, los que nos conocen ya de hace tiempo y los nuevos Pipis que van por venir. Esperemos, ¿no? Eh... Miren, tengo algo nuevo para ustedes. ¡Esto! ¡Se lo han comido! ¿Qué tal? No lo puedo llevar a ningún lado. Siempre se porta mal. ¡Por Dios! Es Damián, no es Damián. ¡Ay Dios! Dos horas para abrir una caja, eh. ¡Pude! Hay que ver. ¡Guau! Está... Buenísimo. Re bueno. Abatons. Animals. Dorados. Team Box Gold Edition de Panini. ¡Fuera! Olé. ¡Guau! Mirá el checklist. Está bárbaro, eh. Checklist. ¡Chesliz! Oh... Listita para que podamos saber qué es lo que tenemos y dejamos de tener. Gold Edition. Y ahí están todos los bichitos, ¿sí? Algunos más favoritos que otros. Vale. ¡Adiós! Ahí está. Están bárbaros, eh. ¡Ay! Esperá que los muestro a cámara. Uy, pobre. El gorila está torcido. Ahí está. El gorila. Ahí están. ¿Querés hablar de ellos, Miriam? No sé. A mí me gustan todos. Así de fácil. El primero es un pececito. El segundo es un... Una tigresa. Una tigresa. El tercero es un... Un cocodrilo. Cocodrilo. El cuarto es un... No sé. Como una especie de osito. Para mí un osito, sí. Un pandita o algo por el estilo. Gorila. Gorila. Águila. Águila. Que diría casi que es de mis favoritos. Este que no sé. Suricata. 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 El ya es Ray Jr. Y un león. Y un león. Y un león. Ray Jr. que dice... Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Todos queremos marcha. Bueno, en España es así. No sé. Si es bien, otro lado. Cuéntanos con... ¡Marcha! La canción de Madagascar. Sí. Buenísima la película de Madagascar. Bueno. Ocho batons dorados. ¿Está bien? Mirá, está ansiosa porque quiere competir conmigo. Quiero abrirlo. Ya me ganó una vez. 1 a 0. Tampoco fue nada del otro mundo. Quiero abrirlo. Digan cuál es el favorito de ustedes. ¿Sí? Posiblemente hagamos también un sorteo de uno de estos. Si se portan bien. Si opinan. Si se suscriben. Si nos dan me gusta. Si dicen que yo soy más lindo que Miriam. Vale. Ja ja. Chau chau. Continuemos. Bueno. Vamos a abrirles. Un sobre. Dos sobres. Tres. Un, dos, de dos. Cuatro. No te olvidé. Cinco. Seis. Siete. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elegir. Ocho. Elegir. Nueve. Y diez. Vamos a elegir. Diez sobres. Hoy diez. Vale. Otro día veremos. Voy a sacar esto del medio. Dos más. Vamos ahí a cerrarlas. Damien, elegí uno. Dale. Así, ¿no? Sí. A ver qué toca. Al primero que le toca dorado, un punto. Dorado o transparente de brisitos. Al que le toca más de esos es el que gana. Digamos, lo que más dorados y más brillantes es el que ganaría sobre estos diez sobres que va a salir, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y qué se gana? ¿Qué se gana? La felicitación. No. La alegría de haber ganado. No, no. Una colleja. No, no me gana. No, 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 no. Porque seguro gano yo y yo no quiero que me dé una colleja. No. El que gana, gana una colleja. Es bueno, es una colleja. ¿Garle al nuestro? No. Sí, ¿cómo que no? Una colleja. No, 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 no. Opinen por la próxima vez. No, no, no. En los próximos concursos. A ver, chicos, a las nenas no se les pega. No, obvio. Ni a los nenes. Ni a los papis, ni a nadie. Todos así. Mucho gusto. Muy bien. Vale. No sé. Veremos. Pero una colleja de onda. Que propongan ustedes. El que pierda, yo ya te gane con el reto de los furbies. No, pero nos cuenta. Sí, sí, sí. A partir de ahora, pero sin contar este. Voy ganando yo. Pero sin contar este. No. Yo ya voy ganando. Opinen. A ver, es fácil. Es fácil. Yo propongo. Vos a ver si estás de acuerdo. El que gane este concurso no tiene castigo. Por decir castigo, no es una forma de decir. El que pierda tiene que cumplir alguna de las cosas que ustedes digan que no sea muy desagradable, ni muy mala onda. Me da miedo, me da miedo. Si vas a ganar como siempre. Me da miedo, no, por las dudas. Bueno. Y lo va a cumplir a cámara. Digan algo, qué sé yo. Si es en el caso de que pierda Miriam, tirarse un cubo de agua cuando te posó los grados. Que si mirá el frío que hace ya, me muero. ¿Por qué no? Bueno, qué sé yo. No sé. Invéntense algo. Y lo tiene que hacer porque es comprometida. No sé. No estoy tan segura. Me da miedo. Venga, venga. Yo en él no confío. Demostrémosle a los chicos de que hay que cumplir. Chicas, pónganse las pilas. No, nada muy grotesco, por favor. Gracias. Yo voy a perder seguro. Bueno, yo elijo este. ¿Por qué? ¿No era yo que iba a elegir? No. Primero las damas. Muy bien, caballerosidad. Elegí vos. No, una vez que abras ese. Elegí vos. Bueno, este que tengo al lado. Lo voy a tener en la mano. Ah. Dios, cómo. No te me lastimes de tener la muñeca izquierda lastimadita. ¿No querés un tijero o un tenedor? No, puedo. Ay, no. No tocó nada. Bueno, tocaron dos, pero dos de los normales. Dos de colores. Ay, este me re gusta. Ay, Dios. A mí ahora no mucho. Antes sí. Dame que los muestro mejor. Antes me gustaba. Ahora me dan miedo. Acá están las pegatinas también, eh. Y sus correspondientes pegatinas. Guastitas. Lo ponemos acá, ¿sí? Ay, no. No. Sí, Miriam. Bueno, para donde quieras. Este lo abro yo. Ay, no. Qué mal. Qué bajón. El señor guantes. Potoma. Ay, no. Por favor. No, no, no. Hizo trampa. Para mí lo agarro de allá. Uff. Qué alivio. Por Dios. Menos mal, menos mal. Qué alegría. Odio estas cosas. Siempre pierdo. Ay, ay. Bueno, para que muestro cómo son. Esto que no sé, unos hormigueros creo que es. Y este que es una... Uy, qué malo. Una cobra. Una cobra. Una mulita o un... No sé cómo. Sí, una mulita. Un peludo que se le dice en Argentina creo también, ¿no? Sí. Ay, no. Y yo peludo. Cómo se llama. Bueno, no importa. Estos son los tuyos. No vamos a estar cuatro días con esto, ¿no? Que vas perdiendo. Venga. Vamos empatados. No, no, no voy perdiendo. Bueno, yo elijo este, basta. Estoy muy nerviosa y tengo mucha miedo. Pero no voy perdiendo. ¡Ah! Qué alegría. La recachufleta de tu hermana. Me tocó. Y encima la que me gusta a mí. Encima la que me gusta a mí. Me tocó dorado. Las pegatinas no vienen bien. Panini, a veces pónete las pilas. Es verdad, Panini. Pónete las pilas. A veces faltan pegatinas y vienen mal. Vienen mal. Acá está demostrado. Dame que lo muestro. Dame que lo muestro. No, no. Este no te lo doy. No, te lo devuelvo. Te lo prometo. Es mío, eh. Ustedes son testigos. Encima los dos re lindos. Me re gustan los dos. Ahí está. Muestra las pegatinas que vinieron en esta. Ahí está. No, separalas si no se ven. Ahí está. Eh. Vinieron mal. Mal. Panini, ponete las pilas. Voy ganando. Voy ganando. Voy ganando. No sé, porque vinieron mal la pegatina. Para mí no cuenta. No, no, sí. Uy, está al revés. Bien. 1-0. Dale, elegí uno. Eh. Y si lo abrís vos y me traes suerte, ¿qué onda? No, no, no. ¿Por qué no? No, 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 no. Mala persona. A ver, a ver. A ver. No, no. Yo no juego más. No. Fuera. Fuera. Ya. Que no. Qué bueno que están. Que no, que no. El sapito. Un sapito. Un sapito o ranita, ¿no? No sé. Este sí me gusta el lobito. Pero loco, no es normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no es normal. Y esta vez tocaron bien las pegatinas, sí. Sí. No está bien, no, no está bien. Mmm. ¿Cuál es el hilo? Este. Siempre gano, sí. Chicas al poder. Vamos. Este querés? Este quiero yo. No, no, no. No, loco, no. En serio, te voy a dar con la tapa a la boca, ¿no? Uy, qué de pegatinas. Ahora has pedido el perdón al panini por lo que dijiste antes. No, pero vienen mal. A ver, prestame que lo muestro. Bien, bien, bien. Pará, pará. Otra vez las pegatinas mal. Panini otra vez mal las pegatinas. A ver. Oh, no. Eso no se hace. Muy mal, muy mal. Un bajón. Panini, panini, panini. Ponerse a las pilas. Sí. Vas ganando 2 a 1, ¿no? Bien. Bien. Basta de festejarme. Bien. 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. No, 2-1. 2-0, 2-0. 2-0, ¿no? 2-1. Te falta ahora. Por eso. Todavía no cantás victoria, chiquitita. Dale, 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 dale. Me traes un tambor. ¿Qué es eso? El tambor. Este. Ah, empiezo yo abriendo. Ah, no, no. No, seguís vos. Ya, porque viste tres sobres y yo voy por dos. ¿Y? ¿Y? No sé, lo estamos viendo con mis amigos. No hagas trampa, eh. Yo estoy viendo ahí una mano... No, no llegué a abrir, así que... No, 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 ya está. ¿Por qué no? Abrelo. Esto está re preparado. Pero por vos, bruja. ¡Bien! ¡Aplaude, aplaude! ¡Aplaude, aplaude! ¡Le tienen que tocar dos dedos! ¡Qué bronca, macho! Y yo, ¿en serio? Hagan algo de fuerza. Y es pegatina. Pero no se tiran pedos, eh. ¿Vale decir pedos? Sí, no es una grapa. Toma. Es un gas pasajero. Que se escapa del agujero, sin permiso del portero y que anuncia la llegada de la próxima cagada. Bueno. ¿Cuál? Te dejo elegir a vos primero. Por eso nos van a meter en cana, ¿acordaste? No, no. Sí, por decir cagada. No, eso es para el diccionario. Cagada. No, cana. Ah, cana. Cana y cagada. Cana que no es cana del pelo. No. Bueno, dale, nena. No, te dejo elegir primero. Sí, sí, da igual. Porque me das penita. No, no. No. No, estoy viendo de que tengo un regalo para ustedes. Este. Se lo comieron. Por lo menos les gano a ustedes porque están viendo el video. Dale, dale, dale. Este quiero. Me das penita. Otra vez decir penita y te castigo, en serio. Sin abrir mazana. Son esos guantes ahí para mí que te sacan los poderes. No. No puede ni abrir la batería. Lo tengo que hacer en cámara para que vean que yo no soy tromposo. ¿Qué tiene esto? No. Mmm. Cuesta mucho. Para mí alguien está ahí. No tengo fuerza. No tengo fuerza. Necesito a mis amigos de... Por favor. Hay que ver. Si lo abren me toca a mí. No, no, no. Entonces esperá. Me toca a mí. Si lo abren me toca a mí. No, tengo un cutter. No utilicen cutter. Qué peligro. Que es muy peligroso. Qué peligroso. Son con permiso de mamá y papá. No, no. Chicos, no usen cutter. No, no. No juego más. 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 Bueno, voy a abrirlo igual. No juego más. No juego más. No juego más. No juego más. No te voy a poder, para, 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 no, no, aclaremos una cosa, vos tenés dos, no, no ganaste, vos tenés dos, no, vos tenés dos, y yo no tengo ninguno, pero hay tres sobres, ¿cómo ha faltado un sobre? Porque te dejé uno, te dejé primero, no hagas trampa, ya te quedó la cara de trampa que estás poniendo, no, igual ahora te voy a ganar más. No, loco, dejate de, no, no, cortemos, cortemos esto, no puede ser. ¿Qué es eso? Eso no es dorado. No dijimos dorado o transparente. Péstamelo, péstamelo, soltalo, soltalo, ahí está, esto no es dorado, no cuenta, fuera. Sí que cuenta, esto va acá y champion, we are the champions. Que encima te tengo que aguantar cantando, ¿no? Esto ya es el colmo. Mira, te regalo los dos, a ver si te toca el uno. Bueno, ya ves en este momento el impulso, ¡uy, chicas al poder se manda! ¡Qué barbaridad! La estoy dejando a Ana. Mentira, mentira, con lo que le gusta a Ana. Yo, mirá, otra vez con el cúter. Ya está, apertura. ¿Y qué pasó? Bueno, me tocó uno, bienvenido, o sea, encima he repetido, pero por lo menos es brillante o transparente. Mirá, este es pariente tuyo. Bueno, hago un silencio, menos mal que no se veió mi cara. ¿Por qué, pariente mío? Porque sos gallina, sos de River. Esto, para empezar, no es una gallina, es un gallo. Bueno. Bueno, entonces que sos de Portugal. O francés. No te soporto. En serio, este video va a terminar mal, ¿eh? Va a terminar con abatons volando por ahí. En realidad el juego de abatons, entre tantas cosas, es tirarse los abatons a la cabeza. ¡Oh, no! ¿Por qué no? Y ahora el último, ¿no? A que no toca. Otro transparente. Toma, entonces empatamos. No, yo tengo uno, dos y tres y vos dos. Esta me gusta, la mariposa. Gané, gané, gané. Mariposa, mariposa. ¿Qué hacen las mariposas? Aparte de volar y todas esas cosas. Son gusanitos antes y la verdad que dan un poquito. ¿Te acordás en Cataratas del Iguazú, las mariposas que te mojabas el dedo con saliva y venían las mariposas? Esperá que te estoy contando una historia. Vamos a mostrar videos nuestros de cuando éramos jóvenes. Y lindo no voy a decir porque yo nunca fui lindo. Así cuando era muy chiquitito. Pero bueno, las mariposas, mojabas el dedo con tu propia saliva, ¿no? Que parece asqueroso. Y se posaban en el dedo. Venía la mariposa y se posaban en el dedo. Hay un increíble, unos galerones, unas lecheritas. Bueno, esos son... No, 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 no. Era un águila. Eso no se hace. Y este te escupe. ¿Qué? ¿Por qué es...? Ah, es una llama o un guanaco. No sé. Un guanaco. Un guanaco. ¿Sabés cómo hacen los guanacos? No, cupa. Bueno, chicos, basta. Cortemos acá porque esto se está poniendo peligroso. No se está poniendo peligroso. Bueno, y... Gané. Gané y gané. Bueno, está bien, ganaste, sí, ganaste. Ahora a ordenarlo. Me voy a jugar al Xbox. Chau. No, no, no. Sí, sí, chau, chau. Adiós. No, que te la desconecto, que te escondo los cabros. No, no, no. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y esperemos que se hayan divertido. Besitos. Yo me divertí. Pero más me voy a divertir ahora cuando termine el video. Porque lo voy a agarrar a mí y le voy a tirar agua. No, no, no. Perdiste. Y vos sabés que sí, cuando te duches te voy a echar agua por día. Te vas a enterar. No, 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 no. Perdiste, yo gané. Suscríbanse, denle a me gusta, avísenle a los amiguitos. Sí, si pueden, si quieren, si tienen onda. Si quieren, si pueden, si... Y bueno, y si no, se divirtieron y ya está. Nosotros nos divertimos mucho y esperamos que les haya gustado. Adiós. Chau, chau. Basta de demostrar que ganaste. Es insoportable. Adiós. Ha, 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 ha